Dios soy yo otra vez Y me pregunto si es verdad que tú me oyes Lo siento otra vez Me paraliza el temor Me dice que solo estoy Ya sé, ya sé No debo preocuparme Conoces mi principio y mi final Y confío, Dios Los tiempos son perfectos Y esto no, no es mi final Confiaré en tus promesas Escuchas cada oración Cada duda y temor Y eres fiel en la espera Volvéame a tu corazón Hasta ser como tú, mi Dios Yo confiaré En tus promesas Venga a tu reino hoy Restaura mi familia en ella En el centro Haz tu voluntad Y si mi futuro muerto está Devuélveme a la vida Y ya sé, ya sé No debo preocuparme Esto no define mi final Confiaré en tus promesas Escuchas cada oración Escuchas cada oración Cada duda y temor Y eres fiel en la espera No déjame a tu corazón No déjame a tu corazón Hasta ser como tú, mi Dios Yo confiaré En tus promesas Dios Yo confiaré En tus promesas Dios La espera no es un enemigo En ella aprendo que estás conmigo Temor depende de la perspectiva Y no has terminado Y no has terminado No has terminado No has terminado Confiaré En tus promesas Confiaré Dios Confiaré Dios Eres fiel En la espera No déjame a tu corazón Hasta ser como tú, mi Dios Yo confiaré En tus promesas Confiaré Dios Confiaré Dios Sé que me oyes Hoy Sé que ahora no estás Sigo confiando Sigo confiando